Tu amor era frágil como el cristal Brillaba tanto pero se rompió igual Cada beso era tan real Hasta que lo hiciste trivial Amor de cristal, tan fácil de quebrar Tus palabras fueron golpes que me hicieron llorar Amor de cristal, tan bello y mortal Ahora solo quedan trozos en mi alma sin igual Las promesas se hicieron amigos Y en tus manos no quedaron testigos Mi corazón está roto y frío Pero aún te siento en cada latido Amor de cristal, tan fácil de quebrar Tus palabras fueron golpes que me hicieron llorar Amor de cristal, tan bello y mortal Ahora solo quedan trozos en mi alma sin igual Las promesas se hicieron añicos En tus manos no quedaron testigos Mi corazón está roto y frío Pero aún te siento en cada latido Amor de cristal, tan fácil de quebrar Tus palabras fueron golpes que me hicieron llorar Amor de cristal, tan bello y mortal Ahora solo quedan trozos en mi alma sin igual Y aunque trate de recoger lo que queda El amor ya no responde a mis sueños Amor de cristal, tan fácil de quebrar Tus palabras fueron golpes que me hicieron llorar Amor de cristal, tan bello y mortal Ahora solo quedan trozos en mi alma sin igual Y aunque trate de recoger lo que queda El amor ya no responde a mis ruegos Amor de cristal, tan bello y mortal Ahora solo quedan trozos en mi alma sin igual